Hoy conoceremos un poco más a una de las personas más influyentes de la comedia peruana en la actualidad, que se ha ganado el respeto de mucha gente por su gran humildad y carisma, llegando a compartir escenario con el gran Franco Escamilla. Esta es la historia de Jorge Luna. Antes de empezar con la historia, quiero aclarar que toda la información es sacada de entrevistas y podcasts realizadas al mismo Jorge Luna, ya que aún no existe ningún video sobre su historia y la información que encontré en las páginas web es muy poco relevante. Empecemos. Jorge Luna es un comediante peruano que comenzó sus cortos 15 años vendiendo libros de puerta en puerta. También laboró como vendedor telefónico de juguetes sexuales para la comunidad española, para terminar estudiando administración bancaria. Comenzó a ganar experiencia como cajero de Plaza Bea, para posteriormente trabajar como cajero en la entidad bancaria más grande del Perú, el BCP. Decidió llevar un taller de stand-up comedy, donde pulió su gran talento para la comedia. Y en 2016 se lanzó de comediante con su uni personal, titulado Me Llega al Pink Show. Mientras realizaba sus shows de stand-up, a la par se dedicaba al servicio de taxi. Sin embargo, Jorge sabía que el taxi no era lo suyo y simplemente se quedaba sentado dentro del carro escribiendo sus futuros monólogos para sus futuros shows. Pasa el tiempo donde llegó a realizar apariciones en series y comerciales peruanos. A Jorge le iba muy bien, vivía del stand-up comedy, pero el destino le tenía preparado cosas mejores. En 2018 conoce a Ricardo Mendoza, quien en ese entonces era el que dominaba los monólogos de comedia. Ricardo Mendoza iba a practicar a shows pequeños para practicar sus monólogos. Esto es practicado por casi todos los comediantes. Y en una de sus prácticas conoció al que actualmente es su gran amigo Jorge Luna, quien desde ese momento conectaron tan bien que Ricardo le daba consejos para mejorar sus shows. Consejos tipo, dejar de realizar varios shows pequeños y que se concentrara en pocos shows pero con una mayor inversión. Otro consejo que le dio fue que realizara publicidad pagada con Facebook, para llegar a más personas y que más personas lo conozcan. Todos estos consejos que Ricardo le daba, Jorge lo replicaba inmediatamente, lo que llamó la atención de Ricardo e hizo que se ganara su confianza. Ricardo se llegó a llevar tan bien con Jorge que decide llevarlo de gira, para que Jorge abriera sus shows y de paso promocionara sus propios monólogos de comedia. Con el apoyo y consejos de Ricardo, Jorge comenzó a crecer al punto de llenar shows de 500 personas, poco menos que Ricardo. Hasta que llegó un punto donde los dos comenzaron a ver bajas ventas en los shows. Hasta ese momento, cada uno hacía sus monólogos por separado. El motivo es que cada show realizado se grababa y se subía al internet. Este es un arma de doble filo, ya que te ayuda a hacerte conocido, muy conocido, pero por otro lado la gente ya conoce tus chistes, y ya no quiere pagar por ir a ver lo mismo. Ricardo decide tomarse un descanso de la comedia para reflexionar un poco. Pasa el tiempo y Ricardo encuentra la fórmula. Llama inmediatamente a Jorge Luna que siempre lo apoyaba en todo, y la fórmula era lo que estaba de moda, los famosos podcasts. Jorge y Ricardo emprendieron con un nuevo programa en un nuevo formato, así nace Hablando Huevadas, donde los primeros programas fueron en formato vertical, por la siguiente razón. En ese entonces, Instagram tenía los IGTV, y Ricardo y Jorge pensaron que este formato de video sería la evolución, sería el futuro, como lo fue TikTok. Ahora, ¿por qué se pasaron de los IGTV a YouTube? Muy simple, tenían la idea de que los IGTV de Instagram iba a aceptar más de una hora de video. Sin embargo, esta opción solo estaba habilitada para Estados Unidos. Por esta razón, optaron por crear un canal en YouTube desde cero y subir videos. Con el tiempo, su estilo de humor y las polémicas que al fin y al cabo la gente entendió que solo es comedia, llevaron al programa al éxito masivo. Y a pesar del éxito internacional que tiene el programa Hablando Huevadas, Jorge y Ricardo afirman que no es su objetivo principal, y que el programa solo es un gancho para atraer a más personas para sus futuros shows personales. También, ambos revelaron que tienen la meta de filmar una película sobre su historia. Estaremos atentos a eso para apoyar este gran proyecto peruano. Para terminar con esta historia, a inicios del 2020 se casó por religioso con Melisa González, con quien actualmente tiene dos hijos. El día de su boda no podía faltar su icónica gorra y sus zapatillas blancas, un conjunto inusual para el traje de gala que vestía. Pero en fin, Jorge Luna es Jorge Luna. ¡Gracias!